Ya nos acompañan César Becerra, el director ejecutivo de Olimpiadas Especiales aquí en nuestro país, junto con atletas también, porque hubo un importante evento deportivo el pasado 19 de enero. Y para que nos comenten justamente qué tal les fue, cómo se dio toda esta situación, qué tal, profe, cómo le va. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Agradecerles al diario y al canal de ABC que siempre nos está acompañando. ¿Olimpiadas Especiales en la categoría de pesca sería en este caso, profe? Sí, bueno, esta es la octava edición de lo que fue el evento de Casa y Pesca. Es un evento diferente a lo que nuestros atletas están acostumbrados. Ellos entrenan un deporte, compiten en un deporte y, bueno, el torneo de pesca de playa es un evento inclusivo porque eso es lo que da la oportunidad a nuestros atletas de poder compartir con personas que no tienen una discapacidad y, bueno, compartir y competir, ¿no? Ese es el objetivo de lo que es este evento de Casa y Pesca. Ahora, profe, ¿cómo ven justamente la participación de los atletas? ¿Cómo van evolucionando en medida de torneo a torneo, verdad? Porque obviamente es un desafío para ellos. Sí, realmente es una gran expectativa la participación en este evento para ellos, ¿no? De cuando empieza ya el inicio de la temporada, de los entrenamientos en el año, lo primero que ellos ya preguntan es por el evento de Casa y Pesca. Entonces, todos quieren participar, muchos atletas quieren participar, pero la organización es para 50. Entonces, tenemos que seleccionar a los 50 atletas, 50 atletas que les gusta pescar y, bueno, y compartir con los socios, ¿no? Empezamos hace 8 años con un plan piloto porque nunca habíamos hecho un evento en el borde del río. Siempre la seguridad es muy importante para nuestros atletas. Pero hicimos este evento inicialmente con 10, después del segundo año con 12, 15 y así han transcurrido. Y mire, ha pasado 8 años y realmente para Olimpiadas Especiales es muy importante este evento. Para agradecerles a la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca que hace posible la organización de este evento para nuestros atletas. Ahora, está con nosotros el profe Rosa y también César, ¿verdad? Si nos has comentado un poco también de ellos, en qué categorías se suelen desenvolver, porque creo que más de una... Sí, ellos en el año practican diferentes deportes. Rosa Batilana es, ella es de taekwondo, ella practica taekwondo, es campeona mundial en el taekwondo, es cinturón negro. César, él es atleta de atletismo, él practica atletismo durante el año, estuvo en los Juegos Mundiales en China, obtuviendo medalla de plata en las carreras de 1500 metros. Ah, bueno corredor. Entonces, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Bien, ¿feliz? Sí. ¿Y vamos a ir con el entrenamiento? Sí. ¿Sí, a full? Sí, a full. ¿Cómo estás, Rosa? Todo bien. Bien, ¿muy feliz también? Yo también feliz, mucho, todo en el taekwondo. Ah, taekwondo, a ver, para cuidarse también de Rosa, ¿eh? Dejo cinta negro y cinta negra también. Cinta negro, ah, mira, muy difícil el entrenamiento, ¿cómo va eso? Respeta, disciplina y control. Ah, mira, el lema ya sabe, ya me encanta, me encanta para preparar. Respeta, disciplina y control, que es lo que ella practica a través de su deporte. Entonces, ellos realmente son verdaderos atletas porque ellos entrenan durante el año, tienen una disciplina, y bueno, hay un apoyo de las familias detrás de ellos, ¿no? Que es muy importante para lograr estos objetivos. Y, profe, hay una delegación ya conformada, ¿es verdad eso, verdad? Justamente, el próximo mes está viajando la delegación. ¿En marzo para Abu Dhabi, verdad? Sí, Abu Dhabi, los Juegos Mundiales de Verano Olimpiadas, que va a ser en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, estamos llevando 20 atletas en 5 deportes, el atletismo, natación, el patinaje, velocidad, bochas y el badminton. Entonces, estamos en todo lo que es la preparación, y estamos también buscando los medios, ¿no?, para llevar a esta delegación, porque el costo operativo es muy elevado. Estamos con un programa que se llama Adopta a un Atleta, y donde estamos pidiendo, ¿no?, a las empresas, a los embajadores, padrinos de Olimpiadas, ¿no?, de que nos apoyen para cumplir el sueño de estos atletas, participar y representar al Paraguay. Perfecto, gracias, profe, gracias, César, gracias, Rosa, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a estos atletas que nos acompañan también en la mañana de hoy y que se preparan también una delegación para el Mundial en Abu Dhabi. Vamos, compadre. Muchas gracias a todos.